Bienvenidos a la Universidad Tecnológica de la Laguna Durango, única universidad pública bilingüe en la Laguna, localizada en el municipio de Lerdo Durango. Actualmente la universidad ofrece seis programas educativos a nivel técnico superior universitario con duración de dos años y cuatro meses, en el cual obtendrás título y cédula profesional. Los programas que ofrecemos son Tecnologías de la Información y Comunicación Área Desarrollo de Software Multiplataforma Procesos Industriales Área Automotriz Ventas y Desarrollo de Negocios Operaciones Comerciales Internacionales Área Despacho Aduanero Energías Renovables Área Caridad y Ahorro de Energía Minería Área Beneficio Minero Nuestro modelo educativo está desarrollado en competencias profesionales, lo que significa que el 70% del aprendizaje se realiza de manera práctica y un 30% de manera teórica, por lo que al llegar a la universidad no necesitas saber inglés. Posteriormente, cursarás cinco cuatrimestres de materias de especialidad dentro de la universidad o en el programa de movilidad internacional fuera del país. En el séptimo cuatrimestre tendrás la experiencia de desarrollar estadías profesionales a tiempo completo en una empresa y aplicar tus conocimientos ganando experiencia, destreza y habilidades. Como ya mencionamos, el modelo bilingüe internacional y sustentable permite a nuestros estudiantes tener experiencias de internacionalización, estudiando parte de sus materias en otros países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, mediante diferentes becas a las que tienen acceso. Desde el año 2013, la universidad se adecuó tanto en infraestructura como en capacitación de su personal para brindar igualdad de oportunidades de estudio a personas con discapacidad. Hoy, es la única universidad en el estado de Durango capaz de atender a personas con cualquier discapacidad en sus instalaciones. Por ello, nuestro modelo educativo es integral y centrado en el desarrollo de las capacidades y aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Contamos con diferentes programas de tutorías, asesorías, apoyo psicopedagógico y programa de neuroeducación. También tendrás acceso a participar en nuestros equipos deportivos de fútbol, béisbol, vólibol, básquetbol y actividades culturales diversas. Es importante señalar que hasta las instalaciones de la universidad llegan rutas de transporte público que ofrecen tarifa preferencial a nuestros estudiantes. Una vez que te gradúes como técnico superior universitario TSU, tendrás la oportunidad de decidir si te incorporas al mercado laboral o continúas con tus estudios a nivel ingeniería o licenciatura dentro de la misma universidad o en otra universidad del subsistema de universidades tecnológicas. La primera generación de egresados de técnico superior universitario bilingüe de nuestra universidad tuvo una empleabilidad del 100% al momento de su egreso. No te quedes fuera y adquiere tu ficha. Visita nuestra página de internet www.utlagunadurango.edu.mx y nuestras redes sociales. Universidad Tecnológica de la Laguna Durango Be fast, be strong, be render.